Fin de semana de debuts, debuts en la Liga Nacional, específicamente en esta edición de la apertura 2023. Ya hablábamos de Municipal contra Huastatoya, pero otro juego que merece la pena platicarlo, que merece previa, y para eso invitamos y llamamos a don Javier del Sirmeyer. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gusto de saludarte. Un placer estar con ustedes aquí esta noche. Cremas, Cremas y Navajul. Por los colores, Huastatoya, sí, pasa desapercibido. Imagínate, Cremas, Comunicaciones y Navajul, otro de los partidos que mucha de la afición guatemalteca está esperando para este fin de semana. A ver, es un partido con truco para Comunicaciones, históricamente desde el regreso de X Navajul, le ha costado al cuadro de Comunicaciones, al cuadro de Willy Coito, enfrentar a la X, enfrentar a los huehuetecos, tan solo una victoria en cuatro partidos, habla de una paridad, creo yo, que es palpable, le ha costado tan solo dos goles, le ha marcado Comunicaciones, así que creo que vamos a tener un partido, si la lógica nos dice, muy similar a los de la temporada pasada, que jugaron dos en el Doroteo y dos en los Cuchumatanes, tan solo una victoria Cremas, así que vamos a ver. Vamos a ver, porque ahora vemos a un Cremas, no te voy a decir disminuido, pero vemos a un Comunicaciones, que tuvo una excelente primera fase en el torneo pasado en la clausura. Sí, perdió solo un partido contra X Navajul. Imagínate, citando lo que decís precisamente, pero que vimos en la fase final, en donde empieza a caerse el cuadro Crema. Se empieza a caer con todas sus piezas. Ahora, dentro de los cambios, las altas y bajas que hubo, hay una baja que siento que están resintiendo, sobre todo en la defensa de Crema. ¿Se fue Nico Samayoa? Posiblemente dicen que con Corena está solucionada esa parte. ¿Qué opinas vos? ¿Lo van a extrañar? ¿Lo van a resentir en este primer partido contra X Navajul? Yo lo decía hace un par de días, Samayoa mejoró mucho en el último tramo de su carrera con Comunicaciones. No es este Samayoa, el mismo que llegó en 2018-2019 a la plantilla de Comunicaciones, un Samayoa que tenía muchas dudas, que dejaba muchos espacios, que tenía muchos errores en el día a día. Mejoró mucho porque también le dieron esa confianza, lo acompañaron bien. Lo acompañaron de Corena, el nombre que vos decís, lo acompañaron de Pinto. Willy Coito llegó a terminar de enderezar a Nicolás Samayoa y ahora es una baja que creo yo los cremas no tenían presupuestada. Lo habían renovado antes de arrancar la Copa Oro, nomás terminando el torneo de clausura lo habían renovado por dos años más. Ahora sale al fútbol europeo y ojo, se está hablando también de una posible baja, de una posible salida del extranjero de José Pinto. Por ahora son rumores, al parecer hay una oferta de un equipo colombiano, esta oferta sería para los primeros días de agosto, entonces habrá que ver porque ya sumándole la baja de Samayoa, se le va a Pinto, ya tenés que empezar a improvisar, ya tenés que empezar por ejemplo a utilizar más a un jugador que si bien es un jugador que ha cumplido en su trayectoria en Comunicaciones, en el último tramo ha jugado muy poco, como Carlos Castrillo. Ha jugado muy poco y la defensiva se quedaría prácticamente con Corena, que parece ser un mediocampista y con Matías Fracchia, que parece ser un lateral por izquierda, improvisado de defensa central. Algunas dudas, pero cumplidores al final de cuentas. Mucha improvisación. Para un equipo aspirante al título, creo que sí. Se ha elegido a la figura a seguir del plantel Crema, lo vamos a ver en pantalla en este momento, y vamos a ver si coincidís, prácticamente vos perteneces al equipo de redacción, de Tigos por Noticias, se habla de un fichaje, un regreso a Nangonó, se habla también de este fichaje un poco controversial, por el cambio de colores más que todo del Chucho López. Pero se ha elegido a la figura a destacar a seguir, a José Manuel Contreras El Moyo, 37 años de edad, muy jovencito, esa es mi edad por cierto, 18 partidos jugados. Creo que en el fútbol no hay edad, para el fútbol no hay edad, no juega el pasaporte ni el DPI en ese caso. Cinco goles, ¿coincidís en la figura a destacar a seguir de los cremas? Yo creo que es el estandarte, el ídolo, la principal referencia de la afición, y en los últimos 15 años me animaría a decir, junto con Rolando Fonseca, la figura más importante de la historia de comunicaciones, y creo que top 3 de la historia Crema, de toda la historia, de los 70 y pico años que tiene comunicaciones, pero no sé cuál va a ser el rol que le va a dar Willy Coito en este torneo de apertura, quiero empezar a descubrirlo a partir de mañana en ese partido. Se habla de que El Moyo podría aparecer de inicio como el creativo, como el enlace entre los tres mediocampistas que podría tirar Willy Coito, mañana contra Chinabajul, El Moyo como creativo y los dos extranjeros como delanteros, pero no sé si va a tener tanta regularidad como se le espera que tuviera, quizás en otros torneos donde el Moyo tenía que jugar los 90 minutos del partido, porque si no se empezaba a hablar de esa Moyo dependencia. Creo que va a dejar de pesar tanto el Moyo, va a ser una pieza muy importante en mediocampo, pero creo que no va a tener un rol tan protagónico como lo tuvo en los años anteriores. ¿Serán las revanchas de Anangonó y de Chucho López? Anangonó creo que revancha no, porque se fue muy bien. Pero en Liga Nacional. En Liga Nacional podría ser. Ahora, Chucho López tiene mucho por demostrar. La afición le puso, creo yo, mucho empeño a esa llegada, está muy contenta la afición Crema con la llegada de Chucho López, y creo yo que tiene que empezar a destacar anotando y asistiendo. Hay reacciones de la...